Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches queridos compañeros, compañeras, compatriotas. Buenas noches, almirante en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa, querido compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, dos jefes militares extraordinarios, yo diría modelos de trabajo y de unión. Querido mayor general Giuseppe Giofreda, también mayor general de la patria, comandante general de nuestra aviación militar bolivariana. Y empiezo por ahí, hemos ido conformando un equipo sólido de patriotas, de profesionales de la patria, que están al frente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están a prueba de intrigas, de mentiras, de conspiraciones, porque los enemigos de la patria sueñan con el día en que nuestra Fuerza Armada caiga en su veneno y nuestros mandos militares se dividan, pierdan la confianza entre sí mismos y pierdan la confianza de nuestra Fuerza Armada y de nuestra patria. Por eso todos los días hay intriga. Y a la intriga hay que salirle al paso. Y la mejor forma de salirle al paso a la manipulación, a la intriga, al veneno de la mentira, es con el ejemplo, con la moral, con el trabajo. Yo los felicito a ustedes, queridos compañeros y compañeras del alto mando militar, por estar dando el ejemplo con esta maravillosa idea del gobierno militar en la calle que ha recorrido el país para atender a la familia militar bolivariana, para atender las unidades militares, para crear una nueva dinámica de cambios, transformaciones, mejoras, fortalecimiento. Cambios, mejoras, fortalecimiento. En todos los aspectos. Para eso es la gran misión, Negro primero. Para eso son estas reuniones especiales que yo como comandante en jefe estoy, llevando adelante con cada Estado Mayor de los cuatro componentes y de la Milicia Nacional Bolivariana. Hemos sostenido una reunión de tres horas de trabajo. Hemos revisado completo de norte a sur, de este a oeste, toda la situación de nuestra aviación militar bolivariana. Hemos tomado un conjunto de decisiones yo he aprobado un conjunto de recomendaciones y decisiones del alto mando de nuestra aviación militar. Ya le corresponderá a su comandante general, nuestro mayor general, Yofreda, informar ampliamente a partir de mañana la aprobación de recursos por más de 328 millones de bolívares para fortalecer las unidades militares, la logística, las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional de nuestra aviación militar de Bolívar, de la patria. Igualmente he aprobado algo más de 125 millones de dólares. ¿Para qué? para fortalecer la logística, los repuestos necesarios para los sistemas que tenemos. Remontar la cuesta de los problemas que sabemos todos que tenemos. Tenemos que, como se los he planteado, con toda la crudeza y sinceridad, tomando la palabra del mayor general Yofreda, tenemos que conseguir un punto de equilibrio entre las necesidades de la defensa de la patria y las capacidades recuperadas en lo técnico, en lo profesional, en la capacidad de los equipos que tiene nuestra aviación militar bolivariana. Para eso he aprobado y ya le tocará a nuestro mayor general exponerles a ustedes más de 125 millones de dólares en esta primera propuesta que se me ha hecho para la compra también de nuevos equipos. Y aprovecho celebrando las bendiciones que nuestro párroco nos ha traído. Las asumimos plenamente. Además hoy nos ha traído aquí en Aragua la bendición, esta lluvia maravillosa. Nosotros sabemos que cuando llueve sencillamente es el agua bendita de nuestro Padre Creador, del Dios Creador, que nos protege y cómo no recordar cuando estamos entregando oficialmente dos aviones K-8 para ir completando la flota de K-8 de nuestra aviación militar bolivariana, cómo no recordar al creador de toda la nueva doctrina militar bolivariana, del nuevo concepto estratégico, de la nueva moral, de la nueva Fuerza Armada y también al que dejó listos los caminos de las alianzas mundiales para nosotros construir una poderosa Fuerza Armada bien dotada. Cómo no recordar a nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez cuando estamos entregando un equipo de esta calidad traído desde la China. Saludamos a la delegación china que se encuentra en Ihao y le damos las gracias si es, si es desde nuestro corazón de admiración siempre por ustedes su cultura milenaria. Recientemente estuvimos en China va a haber buenas noticias de otros equipos que en su momento se darán hemos hecho un estudio completo de todas las necesidades de equipo. Yo también le he dicho al alto mando algo muy importante y ustedes que son la generación joven ustedes son los dueños del futuro de la patria. A ustedes les corresponde asumir una orden que le he dado hoy al alto mando de nuestra Fuerza Armada al alto mando de la aviación militar bolivariana. Nosotros en el marco del plan de la patria tenemos que llevar al más alto nivel el desarrollo científico tecnológico de la industria militar venezolana. Tenemos que pasar de la fase de la fase que se pudiera caracterizar como de consumidores de tecnología y equipos asimiladores de tecnología y equipos a creadores de tecnología a través del conocimiento científico. Yo les digo a ustedes a los jóvenes si se puede tenemos que cultivarnos formarnos en el conocimiento en el estudio mandemos a nuestros jóvenes oficiales a formarse en las mejores universidades del mundo con la mayor disciplina entrega y amor por la patria y ustedes verán el milagro que se va a obrar en nuestra patria en lo que resta del siglo de la década número 2 de la segunda década de este siglo 21 ustedes van a ver ha sido una orden que ha impartido tenemos que constituir un poderoso centro de investigaciones y tecnología aplicada a todo lo que tiene que ver con la el conocimiento en el área aeronáutica área espacial hemos dado los primeros pasos junto a China para la instalación de satélites hemos dado los primeros pasos para algunos equipos de ¿cómo se llaman? de tripulación de aviones no tripulados con el proyecto del ARPIA o el proyecto ARPIA que no vaya a ser mal interpretado son los primeros pasos de un conjunto de eventos que hay que planificar para el fortalecimiento científico tecnológico con vistas a una industria militar fíjense ustedes como la industria militar la industria aeroespacial en los últimos 50 años de la historia de la humanidad ha sido la industria que más le ha aportado a la técnica a la tecnología a la ciencia aplicada en la economía prácticamente desde el teléfono celular el internet los sistemas satelitales de comunicación los sistemas digitalizados de captación de imágenes de fotografía etcétera etcétera vienen de la industria militar y de la industria aeroespacial del imperio y de las potencias bueno eso prácticamente en la historia de la humanidad siempre ha sido así ha sido lamentablemente el desarrollo de los ejércitos como fuerzas de choque en la historia de la humanidad como fuerzas de conquista en la que desarrolló la técnica bueno para el manejo de mil cosas que después fueron aplicadas a la economía y a la vida de la sociedad nosotros en todo caso queremos el conocimiento científico tecnológico aplicado en la industria militar para garantizar nuestro país la paz de nuestro país la soberanía la estabilidad de nuestra patria lo he dicho y lo ratifico aquí en el concepto estratégico de guerra en las hipótesis de guerra de la nueva doctrina militar bolivariana y chavista en todas nuestra victoria es la paz es garantizar la paz la estabilidad la tranquilidad de Venezuela esa es la primera opción nuestra victoria es la paz la unión de la república la unión de la patria paz y unión y el que vulnere nuestros espacios y vulnere nuestra constitución nuestra estabilidad bueno la capacidad de una fuerza armada bien cohesionada bien disciplinada para actuar con contundencia con claridad y lograr sus objetivos siempre lograr sus objetivos aquí está el plan de la patria queridos compatriotas oficiales aprobado una y dos veces por el pueblo dentro de una semana este plan de la patria será aprobado por la asamblea nacional y será ley de la república si alguien se quiere preguntar que pensaba nuestro comandante eterno de lo que debe ser nuestra patria venezolana nuestra patria latinoamericana y caribeña y el mundo todo el siglo 21 aquí está la respuesta aquí están las respuestas fíjense yo estaba buscando aquí anoche lo estuve revisando como el comandante ubicaba el papel de la fuerza armada en este plan de la patria objetivo número 3 objetivo histórico convertir a venezuela en un país potencia en lo social lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de américa latina y el caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra américa que bien concebido este objetivo venezuela potencia pero no sola individualista y mezquinamente no en el marco de la naciente potencia de américa latina y del caribe para la conformación para garantizar la conformación de una gran zona de paz solo con la independencia la unión y la paz nosotros podemos tener derecho a existir a hacer a hacer y luego más adelante el comandante desarrolla ampliamente el mismo de puño y letra los objetivos y en el objetivo 3.3 lo pueden buscar esta noche cuando vayan a descansar el 3.3 dice nuestro comandante eterno y supremo objetivo nacional 3.3 ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la patria ampliar y conformar se pudiera decir conformar y ampliar también conformar lo que hicimos hoy es trazar el plan para conformar elevar y ampliar el poderío de la aviación militar bolivariana a niveles muy superiores de lo que hoy tenemos ustedes saben el poder que tiene un país que tiene capacidad de reacción y de acción militar el poder disuasivo para que nadie se meta con nosotros para que nos respeten para que respeten el derecho que tenemos a hacer y a hacer lo que manda nuestro pueblo a través de la constitución después el comandante Hugo Chávez desarrolla el objetivo 3.3 extensamente pero fíjense queridos compañeros del alto mando militar compañeros jefes militares de las redes mayor general izquierdo mayor general Jatar un saludo tremendo trabajo están haciendo los felicito por la extraordinaria labor de articulación de la nueva fuerza armada que ustedes están desarrollando en la región central y en la región los llanos un aplauso para estos dos oficiales de la patria así es mucha claridad de objetivo mano dura disciplina máxima los felicito objetivo 3.3 punto 1 o sea el primer objetivo estratégico de ese objetivo nacional que acabo de leer ¿cuál es? fortalecer la industria militar venezolana bastante hemos hablado y ya estamos dando pasos claros y acelerados para ese objetivo una poderosa industria militar para la paz hay que decirlo para la independencia pero nosotros tenemos que dejar ya la época de ser consumistas de cuanta cosa existe en el mundo vamos a producir las partes las piezas eso amerita formar nuestros cuadros el conocimiento el manejo de la tecnología objetivo 3.3 punto 1 punto 1 o sea es un desarrollo de este objetivo afianzar la cooperación con países hermanos en correspondencia con las necesidades de defensa integral de la patria el K8 pues es un pequeño ejemplo o un gran ejemplo o un buen ejemplo mejor dicho de esta línea 3.3 punto 1 punto 2 fomentar la transferencia tecnológica en cada fase de dotación de nuestra fuerza armada nacional bolivariada y ahí tenemos que actuar con mucha firmeza mucha firmeza y así dado instrucciones mucha firmeza con quien hagamos acuerdos y contratos tiene que haber transferencia tecnológica y de conocimiento no hay opciones o hay transferencia o hay transferencia formación de nuestros cuadros y debemos ir independizándonos en el manejo de todas las tecnologías que estamos trayendo las más avanzadas del mundo 3.3 punto 3.1 punto 3 incrementar el desarrollo de las tecnologías propias de nuestra industria militar para asegurar autonomía y soberanía en el espacio aéreo naval y terrestre de puño y letra del comandante Hugo Chávez tremendo legado aquí está su legado de pensamiento su legado teórico su legado doctrinario su legado estratégico aquí está el nuevo pensamiento militar nacional venezolano bolivariano chavista bueno y así va desarrollando cada una de las líneas aquí 3.3 punto 2 punto 2 consolidar y profundizar la doctrina bolivariana en nuestra fuerza armada nacional bolivariana yo le decía a los compañeros en la reunión del alto mando que nosotros efectivamente tenemos que decirlo con modestia pero es verdad hoy nosotros tenemos un elemento de superioridad frente a los adversarios y enemigos de la patria y ustedes saben cual es el elemento moral nuestra doctrina nuestro concepto hoy por hoy el concepto estratégico de defensa de Venezuela nuestra doctrina y nuestros principios bolivarianos del nuevo pensamiento militar bolivariana la moral y el espíritu de nuestra fuerza hermana es infinitamente superior a cualquier doctrina imperial o a cualquier doctrina de los países que adversan el derecho que tenemos a ser independientes y a lograr nuestro desarrollo tenemos una superioridad en doctrina en visión en pensamiento en moral en espíritu y todo eso tiene que volcarse en la construcción de una nueva fuerza armada columna vertebral de la patria sin lugar a duda cuando se piense en la patria siempre tendremos que pensar en la fuerza armada nuestra fuerza armada así sólida unida es garantía de cohesión de la república y de la patria en general es una de las mayores garantías que tenemos y la unión cívico-militar que es uno de los elementos doctrinales y de principios fundamentales que refundó la fuerza armada nacional la unión cívico-militar quizás los más jóvenes ya encontraron esos conceptos hechos algunos elaborados en un primer nivel pero el concepto de la unión cívico-militar como motor principal de la cohesión de la unión y del desarrollo de la patria es relativamente nuevo surgió del pensamiento militar del comandante Chávez la primera vez que nuestra generación lo escuchó o que yo lo escuché para poner un ejemplo muy particularizado fue en el año 1992 jamás antes lo había escuchado ustedes saben que nuestras fuerzas armadas fueron concebidas por la burguesía que gobernó este país como fuerzas de choque fuerzas de control popular inclusive había estudiosos en la materia que utilizaron el concepto de fuerzas de ocupación nacional de fuerzas de ocupación interna así concibe la burguesía al estamento militar cuando el estado es burgués y cuando se gobierna para los intereses de la burguesía del imperio de las transnacionales el estamento militar es fuerza de choque y cohesión para sus intereses el concepto cuando se trata de construir un estado popular un estado que garantice la independencia un estado revolucionario es distinto la fuerza armada no es fuerza de ocupación interna no es fuerza de control y represión popular la fuerza armada es garantía de los derechos sociales del pueblo la fuerza armada es garantía de la independencia la fuerza armada es pueblo en armas para garantizar la propia existencia de la república en cualquier circunstancia en cualquier momento y en cualquier época es otro papel de la fuerza armada es fuerza de liberación es para liberar al pueblo es para liberar al pueblo para protegerlo y para es una fuerza para dar garantías para dar garantías al desarrollo de una nueva sociedad que es lo que estamos construyendo con dificultades con aprendizaje con errores con rectificaciones por eso es fabuloso el método del gobierno de calle que hemos inventado para ir al encuentro al pueblo escucharlo aprender de su experiencia la mejor escuela que hay para gobernar un país en revolución es gobernar con el pueblo y escucharlo de verdad y aprender de su experiencia y de la sabiduría colectiva y que buena idea de que ese método también llegara a la fuerza armada gobierno militar en la calle extraordinaria idea ustedes saben que nosotros estamos decididos a ser libres no hay fuerza capaz de opacar o de ocupar la conciencia y la voluntad que tiene nuestro pueblo y tengo que decirlo porque me toca ser presidente y liderar esta patria hacia el destino que marcó el comandante Chávez lo digo como presidente y comandante en jefe de la fuerza armada no hay fuerza capaz en este mundo de voltear neutralizar de opacar o ocupar la voluntad suprema que tengo de hacer revolución y de cambiar este país completo y llevarlo a ser una potencia social económica tecnológica militar en nuestra región no existe la fuerza que nos vaya a detener no existe y yo he venido con paciencia haciendo llamados públicos a la burguesía a los capitalistas particularmente la burguesía parasitaria con el perdón de esos animalitos que son unos animalitos pues que los parásitos hay distintas formas de parásitos los animales de la naturaleza hay algunos parásitos que ya los utilizan hasta para curar heridas ¿verdad? ¿cómo se llaman? estábamos viendo en televisión en estos días pero en general el parásito se caracteriza por vivir de otra vida o le chupa la sangre o le chupa la savia o le chupa lo que sea pero le chupa la riqueza vital sea de un árbol de un animal o del cuerpo humano cuando uno tiene parásitos y la burguesía venezolana del siglo XX y el núcleo principal de la burguesía que existe hoy correctamente científicos y teóricos sociales la calificaron de burguesía parasitaria mercachifle porque sencillamente en el siglo XX desde que apareció el petróleo ellos buscaron enchufarse en la burguesía parasitaria enchufada del petróleo y saqueó la renta petrolera desde 1908 hasta 1998 sin cesar controlaban todo el aparato del estado ustedes lo saben porque ustedes estudian y se forman en la historia hasta que llegó el comandante Chávez ¿y cuánto costó quitarle a los parásitos de la burguesía la conexión con la renta petrolera? costó un golpe de estado un contragolpe y regolpe petrolero sabotaje económico tuvieron a nuestro comandante Chávez secuestrado 47 horas ¿cuánto costó porque además estos parásitos están conectados a un tubo mayor para el norte es la burguesía parasitaria que se ha chupado la riqueza de la renta petrolera venezolana hasta que fue posible sacarlos y capturar la renta y yo les puedo dar un número aquí que hace una semana lo di en la asamblea nacional cuando entregué la habilitante de 770 mil billones de dólares que han entrado la última década en renta petrolera la revolución ha invertido 550 mil millones de dólares en el desarrollo social y económico de las misiones grandes misiones y planes de la revolución social para proteger al pueblo en educación salud alimentación infraestructura gran misión vivienda etcétera etcétera fuerza armada nacional bolivariana nuevos equipos y el resto 220 mil millones de dólares fue capturado fue capturado por la burguesía parasitaria y dicen los informes de la cepal un organismo de la onu para américa latina que precisamente en la misma década se fugaron como fuga de capital fuga de divisas de nuestra patria 220 mil millones de dólares exactamente la cifra restante cuando ubicamos los 770 mil y le restamos 550 mil invertidos en el desarrollo nacional si el comandante Chávez no hubiera llegado y no hubiera habido revolución esos 770 mil completicos estuvieran en las cuentas bancarias en el exterior de la burguesía parasitaria así que aquí hay una batalla oficiales de la patria soldados de la patria soldados de la patria que hay una batalla clave es la batalla por la renta petrolera yo dentro de unos días voy a anunciar una ofensiva que estoy preparando por mi obligación como jefe de estado y de gobierno y por la obligación que me dejó el comandante Chávez porque la burguesía parasitaria le declaró la guerra económica al país desde noviembre cuando se supo los dolores y la nueva gravedad el comandante Chávez bueno estamos enfrentando la guerra económica con el pueblo en la calle pero no podemos seguir nosotros no podemos seguir aceptando sus mecanismos contra el pueblo no podemos tenemos que ir a una nueva situación no pueden colocar a nuestra patria en defensiva no pueden colocar a la república a la defensiva frente a los intereses bastardos de ellos que al final lo que aspiran es ponerle la mano a toda la riqueza petrolera esa es la verdad o la riqueza petrolera es del pueblo y para el pueblo o vendrá esta burguesía parasitaria otra vez a saquear lo que le pertenece a toda una nación como fue casi todo el siglo XX prácticamente yo metí como ustedes saben entre esta jornada de preparación para nuevas situaciones de ofensiva patria yo metí ante la asamblea nacional la solicitud de poderes habilitantes constitucionales que es un poder habilitante constitucional bueno es un poder especial que se le da de acuerdo a la constitución al jefe del estado para que el jefe de estado pueda asumir situaciones extraordinarias y especiales como las asumió el comandante chávez en cuatro oportunidades fueron de leyes habilitantes donde surgieron leyes fundamentales para el destino de la república fue de una ley habilitante que surgió la nacionalización del petróleo fue de una ley habilitante que surgió la gran misión vivienda venezuela solo para nombrar dos planes yo he pedido poderes habilitantes para afrontar dos temas que son claves para el destino de la república queridos soldados compañeros y compañeras de nuestra aviación militar de bolívar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana un primer tema es el tema ético espiritual moral yo estoy llamando a la construcción de una nueva ética ciudadana una nueva ética republicana jamás habrá socialismo ni nueva sociedad si estamos nadando y viendo como otros nadan en la corrupción y yo lo he dicho hay una sociedad de cómplices de la burguesía parasitaria cuando se denuncian casos horrorosos de corrupción en la élite de la burguesía amarilla salen todos a defender no somos perseguidos políticos se declaran cuando hemos dado golpes certeros como recientemente al alcalde de Valencia a quienes se disfrazan se disfrazan de rojo para robar yo quiero agradecer a los patriotas a los revolucionarios que han salido a solidarizarse con las medidas de justicia y de reivindicación que se han tomado contra la corrupción son dos caras por un lado la sociedad de cómplices que debemos acabar y por otro lado el surgimiento el reverdecer de lo que tiene que ser una lucha social nacional contra la corrupción en todas sus formas todas las formas de corrupción le hacen daño a la sociedad le hacen daño al cuerpo institucional de la nación le hacen daño a la familia a la niñez a la juventud alguien me diga una forma de corrupción que sea buena así que lo primero que le estoy pidiendo a la asamblea nacional es poderes habilitantes para reformar para cambiar las leyes y dar elevar la exigencia de las normas frente a los delitos que se están presentando de legitimación de capitales de fuga de divisas y distintas formas de la corrupción identificar las nuevas formas y elevar las penas al máximo nivel posible máxima pena para todos estos delitos de las nuevas formas de corrupción hay nuevas formas de corrupción para financiar la política si nosotros dejamos que la política y el acceso al poder político por las fuerzas políticas los líderes políticos esté asignado por un conjunto de prácticas mafiosas de que hay empresarios que consiguen dinero mal habido y financian compran como si fueran acciones a los políticos todo se perderá otra vez todo se perderá podrá haber una fuerza armada moralizada disciplinada podrá haber un sistema educativo formando a los niños podrá haber una clase obrera trabajando un nuevo empresariado pero al final los que deciden la política terminarán enturbiando y pudriéndolo todo es una lucha dura compatriota amarga a veces amarga ustedes no saben lo amargo que es descubrir cosas como el caso del alcalde es alcalde de Valencia y después cuando entramos descubrir lo peor ustedes saben cual es lo peor que ese alcalde que se vestía de rojo trabajaba directamente con las antiguas mafias de los Salas Romer el jefe de la oficina de los mafiosos era un joven directamente vinculado al viejo Salas Romer y al llamado Salas Feo directamente así miren así una sola mafia al final entonces yo he pedido poderes especiales para ir a una lucha cuarenta y a fondo con mano de hierro contra la corrupción y por construir una nueva ética ciudadana republicana política y en segundo lugar la guerra económica he pedido poderes habilitantes para liberar las manos y poder proteger al pueblo del saqueo de la guerra económica del acaparamiento de la especulación ustedes saben ustedes salen aquí a cualquier lugar y van a comprar un pantalón un día y lo consiguen en 700 bolívares y ya se creó el mecanismo de la especulación como práctica normal de un capitalismo que está saboteando el derecho que tenemos al desarrollo económico a la otra semana puede estar en 2000 bolívares y en la otra 3000 y un par de zapatos en 7000 bolívares precios abultados por más de 1000% nosotros no podemos aceptar cruzarnos de brazos cerrar los ojos los oídos nadie oye nadie ve nadie hace nada no la sociedad tiene que reaccionar y en primer lugar tiene que reaccionar un gobierno como el nuestro que es un gobierno del pueblo que es un gobierno socialista así que he pedido poderes habilitantes para poder ir a fondo en el nuevo modelo económico y aprovechar esta oportunidad que nos da la guerra económica que ha desatado la burguesía parasitaria contra el país aprovecharlo como una oportunidad entonces como una oportunidad para dar un revolcón económico a todos los vicios a todo lo mal hecho a la especulación al parasitismo de esa burguesía que saquea el pueblo todos los días son dos temas claves los dos pudiéramos decir que son la base de una nueva sociedad sin nueva ética sin nueva espiritualidad sin una nueva moral imposible una nueva sociedad lo dice Cristo y sin una base económica bien dirigida donde el Estado cumpla su papel regulador protector de la sociedad allá los neoliberales que dicen que el Estado debe desaparecer al contrario el Estado debe tener cada vez más peso más propiedad y fuerza para controlar dirigir y ayudar que las fuerzas productivas de la patria se desarrollen ese es el pensamiento económico de nuestro comandante Chávez aquí está por eso es que digo que estos dos temas vitales de la habilitante son dos temas que trascienden la habilitante y tocan todo el espacio vital de los años que están por venir una nueva ética un nuevo hombre una nueva mujer una nueva sociedad y un nuevo modelo económico productivo diversificado dinámico no dependiente son dos elementos claves lo espiritual y lo material la base espiritual sólida moral y la base material de generación de riqueza y distribución de riqueza también muy sólida estos son los retos en los que estamos como Venezuela esta Venezuela extraordinaria esta patria extraordinaria que nos han dejado en herencia los libertadores del siglo XIX Bolívar Sucre Urdaneta Francisco de Miranda José Félix Rivas y el libertador del siglo XXI sin lugar a duda el redentor de los pobres nuestro comandante supremo Hugo Chávez frente a él con él y por él y por esta patria y por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos que tienen derecho a que le dejemos una patria sólida yo los llamo queridos soldados de la patria a que sigamos aprovechando la oportunidad que la historia nos da sigamos aprovechando las oportunidades que la vida nos abre para desde cada quien en su puesto de trabajo de construcción en su trinchera de lucha cada quien lo haga cada vez mejor tiene que ser un compromiso jurado en primer lugar consigo mismo con sus hijos con su familia con su tierra con su patria un compromiso jurado de mantener cada vez más en alto a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana que es decir mantener cada vez más en alto a nuestro pueblo en armas porque ustedes son el pueblo de Venezuela con las armas de la república para construir y defender esta patria sagrada así que muchas gracias a ustedes por esta oportunidad me voy muy feliz desde acá de esta base libertador me voy muy motivado cuenten conmigo queridos soldados de la patria cuenten conmigo para todo elevémonos sobre los obstáculos sobre las dificultades y hagamos posible el milagro de que la patria de bolívar sea cada vez más respetado en este mundo independencia y patria socialista chávez vive chávez vive y vive muchas gracias compatriota hasta la victoria siempre bien culmina el presidente nicolás maduro con el impulso de la misión negro primero la aprobación de 28 millones para fortalecer las unidades logísticas preparación de profesionales del personal de la aviación militar bolivariana también la aprobación de 125 dólares para la adquisición de repuestos entre otros recursos para el mejoramiento entonces de la flota de la aviación militar bolivariana por el ciudadano mayor general Giuseppe Ángelo Giofreda Llorio comandante general de la aviación militar bolivariana el presente institucional que es entregado de manos del ciudadano mayor general Giuseppe Giofreda Llorio comandante general de la aviación militar bolivariana al ciudadano presidente de la república es una estatuilla de la virgen de Loreto patrona de la aviación militar bolivariana es válido resaltar que la estatuilla es una obra de diseño italiano única en su estilo Capo Di Monte la aviación militar bolivariana entrega este presente institucional que sin duda tiene un invaluable sentimiento para que nuestro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana continúe guiando los destinos de nuestra patria por el sendero que nos dejó nuestro comandante supremo eterno e infinito Hugo Rafael Chávez Frías bien el alto mando de la aviación militar bolivariana se entrega entonces de presentes institucionales al comandante jefe Nicolás Maduro que se encuentra acá en el grupo de aéreo número 6 acá en el estado de Aragua del avión Y8 por el ciudadano Juan Cian representante de la empresa Catik en Venezuela yo dije K8 varias veces Y8 pido disculpas públicas bien una de las características principales de estos aviones Y8 de fabricación china es que poseen una rampa trasera para la carga y la descarga de suministros de hasta 20 toneladas o también de personal con un máximo de 96 soldados u 82 paracaidistas o personas civil que necesiten de los servicios de estas aeronaves recordemos que en noviembre del año 2010 se hizo el anuncio oficial de la compra de 8 Y8 por parte de la República Bolivariana de Venezuela para completar las operaciones de los aviones C-30 Hércules de la aviación militar bolivariana estos aviones fueron designados como Y8F para Venezuela que es la versión civil y comercial de Y8C militar con una cabina de carga mejorada para entonces seguir realizando estas labores de apoyo en todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras de esta forma ha concluido el acto bien así culmina entonces la reunión de comandante en jefe de la fuerza armada bolivariana Nicolás Maduro con los comandantes de unidades jefes de servicios y generación de relevo de la aviación militar bolivariana y también la recepción y la bendición de los aviones de transportes de fabricación China Y8 desde el grupo número 6 de transporte en la base aérea libertador del estado Aragua el presidente aprobó 28 millones para fortalecer las unidades de la logística y la preparación del profesional del personal también se hizo la aprobación de 125 millones de dólares para también adquirir repuesto lo que ha sido entonces el gobierno de eficiencia militar y aérea de calle desde el estado Aragua nosotros más adelante estableceremos un nuevo contacto desde el desarrollo urbanístico los aviadores acá mismo en la base aérea libertador por ahora retornamos el pase nuevamente a Caracas a Caracas